Bueno, quiero contarle al pueblo de Avellaneda, a la política peronista, a todos los compañeros peronistas de la provincia de la Nación, que el Intendente Jorge Ferraresi nos está mandando a la policía, nos está mandando a los cuidadores ciudadanos, allá están los muchachos de verde. El Intendente Jorge Ferraresi no nos da una leche para darle de comer a los pibes. Nosotros hacemos corzos solidarios para poder sostener los merenderos y los comedores. Gracias al gobierno nacional y al gobierno provincial estamos recibiendo muy pocas cosas, pero recibimos algo. No tenemos aceite, no tenemos tomate para los comedores, no tenemos leche para darle a los pibes. Hacemos los corzos para recaudar y Jorge Ferraresi nos manda a la policía, nos manda a los cuidadores ciudadanos y nos amenaza, nos persuade a nosotros. Nosotros los peronistas persuadimos a los vecinos para que voten al peronismo y para que el peronismo devuelva los derechos que el pueblo necesita. Y el Intendente Jorge Ferraresi se denomina peronista y encima es el presidente del Partido Justicista de Avellaneda y nos manda a la policía cuando nosotros lo único que queremos es recaudar para darle de comer a los pibes de los barrios. Así que estén alerta de que este tipo no es peronista como dice ser, es un empresario más, es un técnico, es un ingeniero que lo único que quiere es perjudicar a los compañeros que hacemos las cosas por los que menos tienen. Así que estén al tanto de esto, queridos compañeros de la provincia y de la nación, estamos decididos a recibir costos políticos porque somos peronistas y nosotros estamos con el pueblo y somos pueblo. Muchas gracias y por favor viralicen esto.